¡Suscríbete! Cuando yo era pequeño sufría mucho porque me decían paté palo, paté merengue, paté cantidades de sobrenombres. Entraré primero. Si una serpiente tiene hambre, yo seré la carnada, no tú. ¿Está bien? A veces no todo aguanta lluvia, sol. A veces no tiene que estar pasando frío. ¡Cantada! Esto es una aventura que uno del pescador tiene. Si por él fuera estuviera pescando y no estuviera estudiando, le gusta estar en la mano. No está pescador. Todo lo que se llama de broma de pescado, de arrastrar, a todo eso le gusta. Si la chana sale a buscar la vida a pie, no puede regresar el mismo día porque le queda muy lejos. Si voy pan de chira, no estoy dos días. Llego tarde, pues me tengo un bocado y me gusta a mí ir. Los tres niños, los mayores, no quieren estudiar más, sino quieren más bien trabajar. Quiero que estudie para quedarse alguien en la vida, para que no vaya a pasar lo mismo que pasó su papá. Que su papá no se lee ni escribe. Cuando descubrí definitivamente que no quería estar en la calle, pasé a vivir en una casa hogar. Allí fue donde saqué mi primaria. Y nos vamos a ver cómo hacemos con él. Él dice que su profesión es esa. Los que están aquí, ahí están. Gracias a Dios, a ver. Que ellos son los que nos acompañan. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Gracias.